De antemano agradecemos a la Fundación Huerta Espinosa, en la cual agradecemos el apoyo que nos brinda a la comunidad de San Bartolomé, Huellapán, al darnos estos cursos de cocina, en la cual nos da la oportunidad de aprender algo nuevo. De acuerdo a la mente en la que estamos, pues nos ayuda a desestresarnos un poco, a cambiar nuestra vida cotidiana al encierro. De antemano, un gran saludo al fundador y muchas gracias por este apoyo.